Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de cuando nos ocurre un colapso tóxico. Muchas de las veces, pues, no identificamos. Vamos padeciendo continuamente lo que llamamos enfermedades. Que finalmente, si analizamos, tiene que ver con el estado de limpieza de nuestro organismo. Cuando ya está demasiado ensuciado, vamos a decirle así, ocurre un colapso tóxico. Vamos a explicar en qué consiste, qué cosa es y cómo se soluciona. Bien, aquello que habitualmente rotulamos, bajo nombres cada vez más extraños, complejos, de difícil pronunciación, pues son sólo síntomas del estado de desorden al cual hemos llevado nuestro organismo. Este desorden, o sea, padecimientos, varias enfermedades, es ese desorden, pasa por distintos estadios, etapas. Estadio agudo, cuando se manifiesta el padecimiento, el colapso, en cualquier órgano o función. De ahí su nombre que se le va aplicando de acuerdo a la geografía biológica. Un estadio agudo es cuando recién aparecen los síntomas. Un estadio crónico es cuando ya la enfermedad ha ido avanzando, ha ido recrudeciendo. Ha ido cada día más afectando a la persona y no lo ha resuelto. Hasta que llega el momento en que el estadio último, que es el degenerativo, es cuando ya hay un desorden muy marcado. El órgano y la función están ya en colapso. Decimos ya, sufrió una enfermedad degenerativa. Bueno, son los estadios que generalmente escuchamos, ¿no? Para saber qué tan avanzado está el padecimiento. ¿Qué tan avanzado está el colapso tóxico? Bueno, cada individualidad orgánica, o sea, cada persona, pues lo expresa a través de sus estructuras, que pueden ser muy sensibles. De ahí, la diversidad de rótulos para un problema central único. ¿Sí? Mucha nomenclatura médica para señalar. Padecimientos infinitos, cada día aumentan más. Pero solamente existe un nombre, para todos hechos. Se llama colapso tóxico. Bueno, revertir dicho estado de agobio, el colapso tóxico, y para restablecer el orden perdido, ya es un desorden, ¿no? Deben ser los objetivos prioritarios de toda persona que está interesada en recuperar su plenitud. Bueno, vamos a entender cómo funciona el organismo de la intoxicación cotidiana y cómo se genera lo que vamos a llamar el día de hoy el ensuciamiento corporal, la falta de limpieza. Cada día incorporamos, o sea, diariamente incorporamos, más tóxicos de los que podemos evacuar. Sí, a través de la alimentación incorrecta, la alimentación industrial, la alimentación de capricho, de gula, de antojo. Bueno, entonces diariamente incorporamos más tóxicos de los que podemos evacuar, sacar del cuerpo, ¿no? Sí, claro, nuestro cuerpo sí puede hacerlo, pero bueno, tiene un límite. Generalmente rebasamos ese límite y ya no podemos evacuar de los organismos esos tóxicos, se van quedando, se van acumulando. Claro, no necesitamos demasiado para entender que dicha acumulación va a acabar por general, tarde o temprano, un colapso tóxico, bueno, esa es la causa profunda de la mal llamada enfermedad, que puede abarcar desde un eczema, problema de la piel, hasta un cáncer. Sí, exactamente, es la causa profunda, el colapso tóxico. Bueno, todo responde al mismo mecanismo de generación, solo va a diferir el grado de toxemia y el órgano también, mediante el cual nuestro organismo va a expresar su claudicación. Sí, ¿no? Según el grado de toxemia y el órgano, ¿verdad?, donde está la toxemia mayormente acumulada, es ahí cuando nuestro organismo expresa que ya claudicó, ya no pudo más. Bien, hay que recordar, sin embargo, ¿no?, que el cuerpo humano tiene infinidad de maravillosos mecanismos. O sea, puede resolver problemas, problemas a los que sometemos nuestro organismo, que pueden ser excesos, sí, ¿verdad?, cuando abusamos. Carencias, cuando no aportamos. Toxicidad, bueno, cuando el alimento realmente tiene eso, venenos. Es tóxico, realmente con química, ¿no? Sí, química de alimentos. Bueno, pero hoy en día este estilo moderno de vida, pues se las ha ingeniado para colapsar esa increíble armonía, ese extraordinario mecanismo, ¿no?, de defensa, de depuración, de limpieza. Entonces, se ha malogrado nuestra natural capacidad de irnos adaptando a estos inconvenientes, porque ya rebasamos, ya es demasiado, es muy continuo. Bueno, cuando asumimos esta realidad de lo que está sucediendo, de la situación en la cual nos estamos involucrando, estamos aceptando, bueno, cuando la aceptamos, esta realidad, pues representa el 50% de la solución de los actuales problemas de salud. Y ese es el objetivo de nuestras actividades divulgativas. Uno mismo genera la situación de desorden. Uno mismo. Y lo más importante, esto sí, es fundamental comprenderlo. Uno mismo puede remediar el problema. Si uno mismo se involucró, uno mismo puede dejar de hacerlo, dejar de involucrarse. Resolverlo, atenderlo, acabar con eso. ¿Qué necesitamos? Pues solo necesitamos retornar a los hábitos saludables. Bueno, si nunca los tuvimos, podemos nosotros adoptarlos. Pero sí necesitamos retornar o adoptar a los hábitos saludables. Y bueno, si los teníamos, nunca los debimos abandonar. Pero bueno, podemos nuevamente conseguirlos, vivir con ellos, los hábitos saludables. Claro, en esto no hay misterios, ni tampoco soluciones mágicas. todos los errores que cometemos principalmente se van a generar o se generaron por confusión o por desinformación. Pero a medida que recordemos cómo opera, cómo funciona, la inmensa inteligencia corporal existe, así se le llama, inmensa inteligencia corporal. Es la información que está en nuestra memoria celular. Sí, la información que está en nuestra memoria celular. Se le llama inmensa inteligencia corporal. Ya está ahí. Entonces veremos que es muy simple jugar a favor, no como lo hemos estado haciendo, en contra. ¿A favor de qué? De nuestra propia fisiología. No hay forma de resolver los problemas mientras no dejemos de boicotear nuestro organismo con esos hábitos que van en contra de las leyes biológicas que lo animan. En este sentido, es importante comprender que sólo el cuerpo es capaz de repararse. Lo voy a puntualizar. Habrá que comprender que sólo el cuerpo es capaz de repararse, de depurarse, de curarse a sí mismo. En la arbolea, ¿qué hacemos? darle las herramientas, las armas, los elementos, los activos, las sustancias que ocupa el cuerpo para este trabajo de repararse, de depurarse, de curarse a sí mismo. Es lo que hace el arbolario. aportar las sustancias biológicas necesarias para que siga funcionando el organismo, para que se repare, para que se limpie. O sea, en concreto, como alguien dijo, nadie cura, sólo el cuerpo cura. Sí, ¿verdad? Interesante. O como otra persona también mencionó, la función de la medicina es entretener mientras el cuerpo se repara solo. Como quiera que usted piense, ¿no? tenemos que buscar que el cuerpo a sí mismo haga lo que necesitamos, pero hay que aportarle lo que necesite, no hay que quitárselo, no hay que entorpecerlo, no hay que ensuciarlo, hay que mantenerlo limpio, ¿no? Entonces, nuestra tarea se debe delimitar a remover la vieja escoria. No hay que agregar nueva toxemia. y con eso es suficiente. Basta con no poner piedras en la rueda, o sea, no interferir, no interferir pues con la magnífica tarea de la inteligencia corporal que está ahí en las células. Ya no hay que enseñarle, ya está ahí. Y eso se viene haciendo en el cuerpo humano pues desde hace milenios, ¿no? Desde el origen. Según leyes biológicas que son muy precisas, que son inexorables. Lo sepamos o no, o estemos o no de acuerdo, pues es un simple ejercicio que nuestro organismo por sí mismo ejecuta de forma magnífica. o sea, protegernos, repararnos, depurarnos. Todo eso está ya en el programa biológico. Pero no hay que entorpecerlo, no hay que atravesarse pues así, con estorbos. Hay que sacarlos del cuerpo ayudando que el cuerpo mismo lo haga, pero dándole el apoyo, no metiendo más. para el correcto funcionamiento corporal entonces es importante el rol que cumple la correcta nutrición. Pero de poco va a servir una alimentación de alta calidad en un contexto de ensuciamiento corporal crónico. primero se limpia el cuerpo, y luego se agrega la alimentación correcta, porque igual si el mismo cuerpo ya tiene pues ensuciamiento, vamos a llamarlo para ir entendiendo de manera más sencilla, le agregamos algo limpio, algo sucio, desde luego que se convierte en sucio, no hay provecho. Bueno, vamos a ir concluyendo que el mejor de los nutrientes puede ser mal aprovechado en esas circunstancias como consecuencia de que están atrofiados los mecanismos de la bioquímica corporal, ¿a causa de qué? pero que estamos platicando, ¿no? a causa del colapso tóxico. Bueno, como analogía vamos a poner un ejemplo. quizás el ejemplo de un automóvil puede ayudarnos a comprender este concepto que trato de explicar. Si su vehículo está carbonizado, fuera de punto, debido al uso de un combustible que fue incorrecto, ¿qué lo quería usted? seguramente usted haría limpiar el motor y claro, cambiaría la calidad del combustible. Ahora bien, nos preguntamos, ¿serviría hacer solo una de las dos cosas? Primero, limpiarlo, ¿no? Mandarlo a limpiar. Segundo, puedes utilizar el combustible correcto. pero si hacemos una de las dos cosas, ¿funcionará? Veamos, porque con el cuervo pasa exactamente igual. De poco sirve una sola acción. Hay que depurar para eliminar la vieja escoria que impide el normal funcionamiento. Pero también hay que cambiar la calidad de combustible. Combustible que estamos utilizando es incorrecto. una vez que utilizamos el combustible adecuado, o sea, la alimentación correcta, ya no se va a carbonizar la estructura corporal, ya no se va a ensuciar. Es lo mismo. Bueno, vamos a hacer corte y regresamos. Bien, continuamos, estamos platicando acerca de cómo atender. Claro, a veces no nos damos cuenta, tenemos que ver los síntomas para determinar, para detectar qué es lo que nos está sucediendo. Bueno, cuando uno tiene un colapso tóxico, o sea, uno muy intoxicado, pero más allá de lo que el cuerpo resiste, o sea, ya colapsó, ya no puede más. ¿Qué es lo que vamos a percibir en nuestro organismo? Muy importante, ¿no? Una sensación de cansancio, de fatiga. También podemos percibir síntomas digestivos, pueden ser el vientre hinchado, gases, una pesadez, náuseas. También la persona padece de estreñimiento, de malas digestiones, ni se diga, ¿no? Continuamente está padeciendo de malas digestiones. Nada le cae bien, todo le hace daño. Tiene cólicos, dolores, molestias. También tenemos que ver que la persona que ya colapsó, o sea, por intoxicación orgánica, tiene una mala circulación, tiene mal aliento. Esto se detecta rápido, porque luego a las personas, cuando platicamos frente a ellas, le tosé en un poco, ¿no? A veces les da pena decirnos. Pero bueno, hay mal aliento. Hay mala circulación también. También hay retención de líquidos, o sea, nos hinchamos, no nos inflamamos de las manos, de los pies, de la parte baja de los ojos. El estado de ánimo, pues también es incorrecto. Podemos deprimirnos. O sea, tenemos cambios de humor. En eso se nota. Hay desequilibrios hormonales también, por supuesto, ¿no? También hay problemas de la piel, pueden ser eczema, acné, que a veces la persona, pues, batalla bastante con el acné, a pesar de que es una persona adulta. Sigue padeciendo acné. Infecciones constantes de los poros pilosos, acné. Pero tiene que ver también con que no hay limpieza sobre la piel, ¿verdad? Está también al interior, digamos, ensuciado. No se ha depurado, no se ha limpiado, no se ha lavado. Entonces, hay agné, hay sequedad. Hay pruritos, o sea, granitos, hay comesonientos, también hay. O bien la persona tiene dolores de cabeza. Y sí, mucosidad, ¿no? O sea, flemas, flemas constantes, sobre todo cuando levantarse, despertarse, incluso la flema excesiva le provoca que interrumpa su reposo, su descanso. Sí, tiene dificultad incluso respiratoria por tanta flema. Bueno, pues es lo que va a experimentar la persona cuando ya hay un colapso tóxico y de acuerdo al órgano que vaya a sucumbir en su función, pues, ¿qué va a pasar? Pues que la persona ya va a decir tengo tal enfermedad. Ya se encuadra, ¿no? Pero, ¿cómo decir que todas las enfermedades finalmente responden a, en respuesta, a un colapso tóxico? Nada más varía. La región, el lugar, el órgano y la función que ya sucumbió para ponerle nombre. Pero bueno, ¿por qué llegar a esto? Podemos atajar todo este cúmulo de enfermedades inconmesurables que aparecen en nuestra vida continuamente, depurando el cuerpo, utilizando depurativos generales. Porque en el árbolera tenemos depurativos principalmente, depurativos sanguíneos que limpian la sangre, ¿no? que quitan toda la inmundicia, toda la suciedad, las toxinas, los venenos, los sedimentos, todo. Esa es función de las plantas que son depurativas sanguíneas. también hay plantas depurativas depurativas hepáticas, principalmente limpian el hígado, ¿no? Porque a veces está muy congestionado, necesitamos dejarlo limpio para que trabaje, para que funcione, para que se active nuevamente y pues tengamos el beneficio de una buena función hepática. Pero a veces necesitamos un depurativo general, en este caso, así lo llamamos, depurativo general. o sea que todos los emuntorios que tenemos, o sea, son los órganos que están excretando toxinas, se reactiven, que a veces ya colapsaron algunos. El último en colapsar generalmente es la piel, es cuando ya aparecen lo que llamamos imperfecciones, alteraciones de la piel, ya vimos con eczema, sequedad, bueno, muchas cosas que le pasan, incluso granitos, comezonientos, acné y eso, pues quiere decir que ya también la piel está en apuros, necesitamos depurarla, limpiarla. Bueno, una persona que decida recuperar por sí misma su natural estado de salud y equilibrio, fíjense, su natural quiere decir que nuestra naturaleza es estar sanos, saludables, equilibrados. Sí, porque mucha gente dice, bueno, ya nací enfermiza, siempre he estado enferma. Bueno, hay primero que comprender que no es el estado natural, no es un castigo, no es una sentencia. Estar natural es estar bien, estar saludable. Bueno, la persona que quiera recuperar por sí misma, su estado natural saludable debe abordar inmediatamente el trabajo depurativo, pero con una prioridad absoluta. Es evidente, ¿no?, que no comenzamos, por decirlo así, por destapar nuestros filtros orgánicos y moderar el nivel de toxemia. Todo lo que hagamos en procura de la salud perderá efectividad. ¿Por qué? Porque no estamos consumiendo alimentos sanos, correctos, adecuados. Estamos depurándonos, pero estamos ingresando más sustancias nocivas que vuelven en sociedad a nuestro cuerpo, ¿no? Todo lo que tengo que hacer son las dos cosas, depurar y nutrir. Bueno, cuando hacemos una fórmula herbal, aquí está la maravilla. podemos manejar las acciones terapéuticas donde depuramos y nutrimos. Sí, porque hay plantas muy nutritivas, bueno, todas son nutritivas, pero hay unas que en especial se destacan por ser la que mayor número de nutrientes acumula en sus células vegetales. Cuando las ingerimos, nos estamos nutriendo. Perfecto. claro, no las utilizamos hoy en día más que las que conocemos en el supermercado, ¿no? En tianguis. Pero antes sí las utilizábamos. Cuando buscamos una terapia nutritiva, las volvemos a buscar, las encontramos y las tomamos en nuestra fórmula y entonces se resuelve. Bueno, estoy con nosotros y no hay que nos explique más que podemos utilizar para depurarnos adecuadamente. Adelante y bienvenido. Te agradezco mucho la invitación y sí, es muy claro, tenemos que empezar por limpiar, por depurar. Cuando vamos a trabajar debemos de limpiar nuestra área de trabajo, primero es limpiar la casa, limpiar el salón, bueno, cuando algo tiene que salir bien, primero tenemos que limpiar esa zona de trabajo como puede ser nuestro cuerpo. Necesitamos limpiar nuestro cuerpo y esto es muy claro cuando una persona se acerca y me comenta que está muy cansado, que ha hecho dietas, ha hecho ejercicios y no resulta en su cuerpo, los tratamientos no son eficaces y entonces a la mente me viene pues lo primero que hay que hacer es limpiar. Cuando una persona ya no puede aprovechar ya lo que está haciendo en pro de su salud no es efectivo es porque esa maquinaria tan perfecta, dinámica que es el cuerpo está ya constipada, está muy sucia y entonces debemos de utilizar plantas que sean excelentes depuradoras. Un ejemplo muy claro es la verbena. La verbena es una planta que depura perfectamente el cuerpo, el hígado, uno de los órganos que más ensucia, más se contamina en el cuerpo junto con el intestino. Bueno, la verbena es una planta que ayuda mucho a que el hígado se depure y con eso usted adquiere mucha vitalidad, ¿verdad? el deseo de salir adelante, de ponerse a trabajar, de levantarse de la cama, depure usted el hígado y va a notar mucho la diferencia en cuanto a vitalidad, en cuanto a energía. La opción es la verbena, depura perfectamente el hígado, ayuda a que el flujo biliar sea constante, no retenga usted líquido biliar, ¿verdad? bilis, lodo biliar, cálculos biliares, nada de eso. Además de ser una planta diaforética, esto nos dice que también ayuda a depurar mediante el sudor, las toxinas se expelen mediante la piel porque a veces las toxinas están pues intrincadas, están tan adentro de nuestro cuerpo que ya no pueden expulsarse mediante la orina, mediante la digestión, entonces debemos de utilizar otros medios como bien lo hacemos por la piel, depura, además es diurética, sí, limpia los riñones, es espectorante para limpiar los pulmones, bueno, vamos a obtener una limpieza completa de nuestro cuerpo con verbena, depurador intestinal porque cuando el hígado y el intestino están muy sucios, eso se refleja incluso en el cerebro, la persona tiene incapacidad de concentrarse, de pensar, de realizar una operación matemática, entonces hay que depurar el cuerpo para que precisamente comience ya a trabajar de manera más activa, ahora es una excelente tónica nerviosa, si una persona sufre de un tic nervioso, un temblor involuntario, le brinca el ojo, síndrome de piernas inquietas, le tiemblan las manos de manera incontrolable, también podemos utilizar verbena, es una tónica nerviosa, es una planta sedante, la persona que no puede dormir, no puede descansar porque también eso altera mucho al cuerpo, hay que depurar de las cosas físicas por supuesto, pero también de las emociones, del pensamiento incontrolable, del pensamiento acelerado, la persona nos comenta, bueno, pienso cosas que no son importantes y eso no me deja dormir o estoy pensando cosas imaginarias que no existen y reales, también podemos depurar a nuestra mente que es muy importante, expulsar los pensamientos negativos, los pensamientos apáticos, eso también se logra con verbena, la verbena es una planta excelente para depurar mente y depurar el cuerpo, además es una planta analgésica, la persona que sufra de mucho dolor, como que dolor, bueno, el dolor causado por la ciática, verdad, ese dolor que va de la nalga hacia los pies por la parte trasera de las piernas que dificulta mucho estar sentado en ciertas posiciones o el caminar mucho, el subir escaleras, bajar escaleras, bueno, es un analgésico, podemos tomar verbena para que ese dolor vaya minorando, para esguinces, tendinitis, contracturas musculares, la persona que realiza algún deporte que tiene este riesgo de lesiones puede tomar verbena para recuperarse, un dolor de espalda simple, también dolor de la zona cervical, la zona lumbar, la cintura, podemos tomar verbena, dolor de cabeza, también la persona que tiene algún simple dolor de cabeza que no se elimina, ya sea por el estrés laboral, ya sea que sufre de migraña, esos dolores muy intensos que precisamente van a quedarse dos, tres, cuatro horas y que bueno, la persona no puede ver luz, no puede escuchar ruido porque el dolor le molesta aún más, ese tipo de personas que tengan dolores, verdad, también causados por el estrés o por alguna lesión física, vemos aquí la verbena no solamente depura, sino también desinflama, causa analgesia, elimina el dolor y es una planta que es nutritiva, podemos aprovechar sus propiedades, sus bondades para nutrir la sangre, la persona anémica porque también el cansancio a veces es porque la persona sufre de anemia y uno lo atribuye a que trabaja mucho por ejemplo o que hace mucho ejercicio, pero la verdad es que ese cansancio puede venir a una mala nutrición la persona que no se alimenta correctamente porque también la dieta no es tan variada, verdad, el trabajo, los deberes no nos dejan cuidar nuestro alimento, debemos de estar comiendo en la calle buscando alimento pronto, alimento rápido, entonces podemos utilizar verbena para nutrir esa sangre y así evitar también la anemia, Rodrigo. Bien, vamos a corte, regresamos. Bien, continuamos, estamos platicando entonces de cómo atender una depuración general cuando ya se requiere, ya se necesita, pues bueno, para que utilizar una buena fórmula también para favorecer la nutrición y que los síntomas vayan desapareciendo. Bueno, si usted requiere alguna fórmula, claro, ya estamos aquí a su disposición, listos para elaborar su fórmula, para que le llegue pronto requerimos un correo electrónico que nos mencione a dónde enviarla para que la reciba usted rápido e inicie su tratamiento sin tardanza. Bien, la fórmula general, la fórmula del día, fórmula que elaboramos en el transcurso del programa, la colocamos directamente en nuestra página para que ahí esté disponible para usted, incluso pueda reenviar a alguien que necesite alguna fórmula o también para que ahí quiera su fórmula directamente en la tienda en línea, ahí puede adquirir, le doy la página para que la visite, www.lavozdelangeldetusalud.com.mx www.lavozdelangeldetusalud.com.mx Les recuerdo que puede comunicarse con nosotros a través de las redes sociales de internet para comunicarse por Twitter es arroba la voz guión bajo del ángel arroba la voz guión bajo del ángel para comunicarse a través de Facebook el ángel de tu salud México Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores Centro de Asis Oriar Bolaria autorizado en Avenida México Tenochtitlan antes Puente de Alvarado Avenida México Tenochtitlan número 42 segundo piso despacho 204 Correa Tabacalera justo a un costado del Museo de San Carlos a dos o tres calles del metro y del algo metro revolución Anotamos el número telefónico para más informes 55 57 03 09 43 55 57 03 09 43 Línea de ayuda herbolaria para que usted se comunique si requiere una fórmula no puede salir de casa no se preocupe llame a la línea de ayuda herbolaria y le dan su fórmula también le pueden mandar sus productos a domicilio sus fórmulas igual sin costo adicional el fleté el envío es sin costo a los del teléfono de la línea de ayuda herbolaria 55 55 57 64 59 50 55 57 64 59 50 tienda de reciente apertura en Soledad cerca de la iglesia de la Soledad en la Merced la dirección la dirección de la siguiente calle Soledad número 81 letra D colonia Merced centro entre la avenida Niño de Circunvalación y calle Limón a cuadra y media no a media cuadra nada más de la iglesia de la Soledad anote el teléfono por favor 55 91 35 92 93 55 91 35 92 93 abierto de 8 de la mañana a 6 de la tarde metro que queda cerca metro Candelaria ahora centro de asesoría volaria en Planepat Estado de México calle Aguatlán número 224 primer piso en Planepatla única sucursal queda media cuadra de mercado Filiberto Gómez entre Río Lerma y Emilio Carranza a una cuadra de Bodega Ahorrera le doy el teléfono para que pida informes 55 55 65 72 47 55 55 65 72 247 a una en Cuautitlán de Romero Rubio Estado de México tienda autorizada Mariano Mariano Escobedo número 209 Colonial Huerto Mariano Escobedo número 209 Colonial Huerto a espaldas de la catedral y a cuatro cuadras del tren suburbano Estación Cuautitlán Teléfono Anotamos 55 58 72 31 10 55 58 72 31 10 Los Estos son los datos de nuestros patrocinadores Vamos a elaborar la fórmula Es cuando hay colapso tóxico ¿no? Sensación de cansancio de fatiga Se pueden presentar síntomas digestivos como vientre hinchado gases pesadez náusea estreñimiento malas digestiones mal aliento muy notable ¿no? mala circulación retención de líquidos cambios de humor desequilibrios hormonales problemas de piel acné eczema tequedad también prurito puede presentar señores de cabeza mucha mucosidad incluso vientre inflado o abultado los párpados los labios y las manos hinchadas o bien cuando uno siente las piernas muy pesadas hagamos la fórmula anotamos utilizamos rosa mosqueta acitón de chilillo raíz de tejocote suelda con suelda té verde estandarizado verbena rosa mosqueta acitón de chilillo tejocote raíz suelda con suelda té verde estandarizado verbena mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso ahora suplementos o cápsulas anotamos chlorela aceite de nopal cayena con lecitina de soya carbón vegetal activado otra vez chlorela aceite de nopal cayena con lecitina carbón vegetal activado estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento ahora el suplemento del día que igual es para sistema inmune para evitar enfermedades degenerativas para resolver y también para coayuvar con la fórmula que estoy dando limpieza profunda con elixir que contiene aloe gurma y tecoma aloe gurma y tecoma clave 1814 clave 1814 lo pueden utilizar las personas diabéticas porque les va a ayudar bastante a depurar su organismo y también para regular el azúcar en sangre y esa es la fórmula se toma un vasito dosificador del elixir a levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse diariamente bien la fórmula está completa vamos al corte y regresamos continuamos continuamos vamos ya a atender las llamadas telefónicas vamos a elaborar fórmulas para las personas que pues están llamándonos que requieren su fórmula para recuperar su salud así que iniciamos lo hacemos con gusto buenos días con quien hablo buenos días mi nombre es Héctor Leonardo Héctor Leonardo bien adelante te escucho si tengo 63 años miro uno 69 y 68 kilos yo tuve cáncer de próstata hace 3 años si cáncer de próstata fue una metástasis que se me fue a la columna vertebral a la pelvis si a los pulmones y a los ganglios esa parte una vertebral pelvis y ganglios y ganglios luego bueno la parte tumoral está controlada recibí radioterapia quimioterapia sin embargo lo que sigo yo teniendo es la molestia de la próstata de tener sensación seguido de orinar y de orinar muy seguido en la noche si entonces este ayer escuchaba yo precisamente pues estos estos problemas y pues yo quisiera que usted me pudiera ayudar con alguna fórmula para atenuar esos síntomas de la próstata si es posible obviamente con esos antecedentes lo único que quiero yo aclarar me mantienen controlado con un medicamento que se llama casodex y otro que se llama soladex sí no tiene que ver aquí pues vamos a tener que buscar que no haya inflamación irritación ardor por lo mismo de el tratamiento que recibió pues siempre deja un tipo de secuela que podemos atenuar bastante hasta la hora que desaparezca sí pues esa es la razón de mi llamada doctor sí hacemos la fórmula bueno notamos entonces que vamos a ocupar utilizamos palotaray temas agua guásima bueno vamos a utilizar también maracuyá gigante utilizamos tomillo alcarabea bueno la fórmula fue así palotaray temas agua guásima maracuyá gigante tomillo común alcarabea mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua diez minutos de hervor se toma como agua de uso ahora las cápsulas trébola amarillo cetonas de frambuesa con vitamina B3 carqueja con vitamina B12 damos otra más raíz de indio bueno fue lo siguiente trébola amarillo cetona de frambuesa carqueja con vitamina B12 raíz de indio bueno de estas capsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo con Laura Juárez bueno adelante Laura te escucho doctor pues mire yo tengo colitis tengo dolor de cintura tengo 58 años hoy justamente los cumplo tengo por una desviada hipotiroidismo huesos de los huesos de mis manos me duelen a ver una aclaración Laura bueno me dijiste hipotiroidismo hipotiroidismo ah correcto adelante nada más que de ese ya me lo quemaron con yodo radioactivo en el seguro cuando tenés seguro y ya nada más tomo la levotiroxina pero se los indicó para que si correcto no te preocupes ok y en los huesos de las manos me duelen no tengo fuerza sostener un bastón no tengo fuerza para presionar porque me duele un dolor muy fuerte y muy raro que es momentáneo pero es cada que toco algo o choco con algo y me duele el huesito de los dedos si que más este pues por el momento pues la vista cansada ya cosas de la edad no no tiene que ver eres joven relativamente gracias doctor no no realmente lo eres entonces ¿cuántos kilos pesas? 60 61 por ahí más o menos está bien tu estatura uno pues por la osteoporosis dicen que me moló me dio 1.57 y ahorita mido 1.51 1.51 o sea te achicaste un poco pues 6 centímetros y luego aparte como le digo la edad se va haciendo muy chiquito bueno no siempre bueno pero vamos ya a hacer la fórmula ya no te me mortifiques ok bueno entonces vamos anotando que plantas vamos a ocupar también para que te fortalezcas para que tengas tus huesos fuertes ¿no? si no te quedan quebradizos bien plantas cardo rojo cúrcuma chaga cocolmex también amamelis aire cardo rojo cúrcuma chaga cocolmex amamelis aire reclamo las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso ahora vamos con las cápsulas ácido estiaridónico con vitaminas y minerales y lama roja con vitamina B1 espirulina también aceite de hígado de tiburón bueno mencionamos todo ácido estiaridónico con vitaminas y minerales y lama roja con vitamina B1 espirulina aceite digo de tiburón estas cápsulas pues una de cada una y se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía gracias también al maestro Sinue muchas gracias Sinue como siempre es un placer me despido con una frase de Juan Carlos Usastegui que tu único vicio sea seguir aprendiendo hasta luego y que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación y que nos vemos en el próximo y que nos vemos en el próximo y que nos vemos en el próximo